El abogado Ricardo Núñez entregó una denuncia de carácter penal contra Nayib Bukele. Pide al fiscal general de la república investigue el contrato de arrendamiento del mercado Cuscatlán, ya que según él se estarían cometiendo varios delitos, como por ejemplo, lavado de dinero, peculado, corrupción, negociaciones ilícitas, entre otros. Por haber firmado un contrato lesivo con el señor Alejandro Saca, este señor es primo de Elías Antonio Saca. Le hago un llamado al fiscal general de la república para que, de encontrar fuertes indicadores, realmente pongan manos en el asunto y decrete detención administrativa contra el señor Nayib Bukele. Núñez sostiene que el contrato hecho durante la administración de Bukele, la alcaldía acordó pagar en 25 años con promesa de venta 28 millones de dólares por el mercado Cuscatlán. Es decir, que la alcaldía paga más de 96 mil dólares mensualmente por el alquiler. Lo curioso, dice el abogado, que el inmueble está registrado en el Ministerio de Hacienda por un valor de los 828 mil dólares, un valor menor a lo que la alcaldía acordó pagar. Cuando nosotros investigamos en el mercado de bienes y raíces, nos damos cuenta que por el alquiler de una propiedad de ese valor, se estarían pagando nada más de 8 a 10 mil dólares al mes. El denunciante agrega que también la municipalidad acordó un contrato por 5 mil dólares mensuales para el estacionamiento. Además, acordaron entregar en alquiler un local del mercado para un restaurante de comida rápida. El mismo modus operandi que utiliza Nayib Bukele es el mismo modus operandi que utilizó Mauricio Funes y Elías Antonio Saca para saquear las arcas del Estado. El representante del movimiento Responsabilidad Ciudadana agregó que en la Corte de Cuentas también hay 14 señalamientos a dicho contrato del mercado Cuscatlán. Buscamos la postura del exalcalde y candidato presidencial de Ghana, Nayib Bukele. Sin embargo, su equipo dijo que por el momento no dará una reacción. Víctor Hernández, Tele2.